¡Suscríbete al canal! Que bailen los tucumanos con entusiasmo propio de allí Cada cual sigue a su pareja, joven o vieja, de todo vi Media vuelta la compañera forma una rueda para seguir Viene el gaucho, le hace un floreo y el zapateo comienza allí Sigue el gaucho con su floreo y el zapateo termina allí Para las otras no, para la del norte sí Para la tucumana, mujer galana, naranjo en flor Todo lo que ella quiera, que la primera ya terminó Empanadas con vino en jarra y una guitarra, bombo y violín Y unas cuantas mozas bizarras pa' que la farra pueda seguir Nunca falten esos coleros viejos cuenteros que hagan reír No me olvido, viera compadre, de aquellos bailes que hacen allí Tucumanos y tucumanas, todos se afanan por divertir Y hacen linda esta mala vida y así se olvidan que hay que sufrir Para las otras no, para la del norte sí Para las decimocas, mis ansias locas de estar allí Para brindarle mi alma con esta zamba que hoy canto aquí ¡Muy bueno! ¡Excelente!